Para Leodanis Rodríguez Suárez, un joven del municipio granmense de Niquero, impulsar su proyecto se convierte en una prioridad. Desde hace dos años, este trabajador por cuenta propia se inserta en acciones para beneficiar a niños con cáncer y enfermedades poco comunes. En estos momentos, junto a un grupo de trabajadores por cuenta propia, realizan una reanimación de la sala de pediatría del Hospital Gelacio Calaña de Niquero. Me he propuesto este año que el proyecto adquiera fuerza, que sea mayor. He querido iniciar, o estoy ya iniciando, con la rehabilitación de la sala de pediatría de aquí del Hospital Gelacio Calaña, donde vamos a rehabilitarlo todo. Las cámaras vamos a pintar, la que haya que hacer el arreglo se lo vamos a arreglar, vamos a trabajar los clósetes, toda la parte de la carpintería se va a mejorar, la parte de las persianas que tengan deterioro se van a arreglar. El enchape debe iniciar en un par de días, ya la persona encargada de eso, con la voluntad y el corazón para hacerlo, está en funciones de eso también. O sea, todo lo que demanden la sala se va a hacer. Cuando se suman esfuerzo, voluntad y corazón, el resultado es palpable. Cuento con otras personas que se han incorporado al proyecto, como los pintores que tengo, queremos ambientar, hacer trabajo para que los niños sientan que el espacio es más de ellos y eso les haga estar mejores. Yo, en lo personal, estoy muy satisfecho con esto. El peso de este proyecto es mío porque soy su actor y me cuesta comprar la pintura, las herramientas que hagan falta, los equipos que hagan falta, pero estoy feliz con eso. Los compañeros que tengo conmigo, los pintores, tengo albañiles, tengo carpinteros, todos ellos están felices. Y yo creo que todas las personas que se han sumado a este proyecto y otras que sé que se van a seguir sumando, tienen la satisfacción plena de que están haciendo algo importante por los niños. Por los niños y por los padres y por los abuelos y por todo. Porque esta sala va a tener un cambio. Yo sé que va a tener un cambio. El costo no importa. Lo que importa es el resultado. El proyecto Vida, impulsado por el joven niquedeño Leodanis Rodríguez Suárez, prevé ampliarse hasta otras instalaciones de salud del territorio. Una iniciativa de profundo carácter humano que muestra cuánto se puede hacer con el apoyo de todos. Una propuesta que paulatinamente gana seguidores para apostar por la vida y el futuro. Hortencia Cardeya, Canal Cubano de Noticias.